Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Mi querida Lupita que pases un cumpleaños fantástico Con tu familia que te ama y recibe muchos abrazos Bendiciones en tus amigos de Bronco y de un servidor Guadalupe Esparza, un abrazote a la distancia Bendiciones